Señorita, te vino a caminar hacia la escuela A veces de tenerme yo quisiera Decirte lo que siento a mi manera No importa que yo sea un poco macho Señorita, los chicos de tu edad jamás supieran Brindarte amor como el que yo te diera Si quieres yo te doy la vida entera Si quieres te regalo el corazón Tus padres me conocen mucho tiempo Pero no conocen los sentimientos que llevo por adentro Señorita, señorita Ven a mis brazos por favor sin miedo Y en un beso de pasión te doy mi anhelo Yo voy a demostrarte que te quiero Te voy a ser mujer Papá, papá Esta señorita es mía ¡Gracias! 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 Señorita, señorita Mi señorita Mi muchachita Señorita, señorita Porque tú eres la más bonita Señorita, señorita Ay señorita, ay señorita Ay señorita, ay señorita Señorita, señorita Y te dedico toda mi vida Señorita, señorita Que yo te quiero mi muchachita Señorita, señorita Ay señorita, ay señorita Ay señorita Ay señorita Ay señorita Ay señorita